Estamos acá papá, sí En la playa de DiCaprio En la playa de DiCarlo El pez cerizola, papá, ¿qué es eso? A ver Cerizola Este video se lo voy a mandar al moncho Mandáselo a DiCaprio para que se haga más mala sangre El señor Cartucho de Ibiza Arañando acá En las aguas del Rachuelo Mucho problema en esa playita El pez cerizola que sube Su cuerpo medio es una foca ¿Qué pasa cerizola? Señor cerizola, dígale algo al señor Eduardo Plat que le mandaremos el video Sí, Eduardo, es hora de que te vayas Ya pasó mucho tiempo Tomaste el palo en ese lugar Y si no ponemos unos mangotos Yال, nos va a dar Entonces les pico Seguir en la calle No pondemos losастьjos Y si no ponen los amigos No tende ária